A los generales provinciales, a los ministros que nos acompañan y por supuesto a ustedes, a los productores de San Juan. A los productores, muchas gracias por estar. Yo creo que esta es una muestra cabal de lo que pasa en el país y de las noticias del país, porque por ahí, yo lo he dicho siempre, por ahí en algunos medios, es como que uno no los puede leer o leyes, es todo, pareciera que es todo malo, y lo decíamos la otra vuelta, es como que el árbol quiere tapar el bosque, pero la verdad que estamos en presencia de un ministerio que se ha trasladado a San Juan, que ha venido a San Juan y que ha venido con un montón de soluciones que no voy a sumar los montos, porque la verdad que no hay que hacerlo, porque si no, por ahí otros se enojan o empiezan a reclamar ahí nomás, pero es muy bueno el resultado de esta visita que ha sido trabajada por el Ministerio de la Producción, que ha sido acordada con el ministro y su equipo y que tiene que ver con este país federal que hoy vivimos los argentinos. De no ser así no podría ser, no podría ser que un productor tenga la posibilidad de tener un tractor, que un productor que le cayó una helada tenga la posibilidad de una asistencia, que una cooperativa de trabajo tenga un subsidio, que haya recursos para hacer obra pública que tienen que ver con la producción, como son los caminos para cuatro departamentos de San Juan, lo voy a leer para no equivocarme, Sarmiento, 25 de mayo, Causetti, 9 de julio, tal vez los más agrícolas, son todos agrícolas, pero es importante decirlo para arreglar caminos, para que se pueda transitar, que tiene que ver en definitiva con la presencia solidaria del Estado Nacional, que junto con el Estado Provincial y los Estados Municipales, están donde tienen que estar, no compitiendo con el productor, sino promoviendo al productor para que trabaje más, para que tenga más rentabilidad y para que esa rentabilidad se traduzca en más justicia social, en más crecimiento. Y fíjense, en un día como hoy, y no me quiero salir, no hago política partidaria, hoy, hace 94 años, en la localidad de Los Tondos, nació una gran mujer, esa gran mujer de revista, de Guadalajara, que hoy la verdad es un homenaje claro y sentido a ella. Y si es que no es partidaria, creo que está en el corazón de los argentinos y se ha ganado un lugar dentro de las mujeres del mundo. Y me parece importante que en este día estemos en esta sala reunidos precisamente para reivindicar eso, la tarea inagotable del Estado al lado de sus productores. Nos pueden faltar un montón de cosas, lo que no nos falta es voluntad, lo que no nos falta es ganas. Hemos ido cientos de veces, hemos golpeado la puerta cientos de veces y nos ha abierto la puerta cientos de veces este ministro y su equipo que tenemos sentado acá, por lo cual agradecemos a Roberto, porque es un hombre del dictador también y sabe cómo son las cosas. No es de la General Paz para adentro, sino de la General Paz para afuera. Y por ahí algunos dicen, el campo, y se llenan la boca hablando del campo, el campo también es San Juan, el campo también son ustedes, el campo también son las cosas que hoy hemos hecho. Y que se ha hecho el gobierno nacional para promover ese campo que necesitamos, que cada vez produzca más, que cada vez sea más grande. Señor Ministro de Agricultura, me agradezco a la Nación, don Roberto Yagua. Bueno, hoy di fónico, así que cortito. Agradecerle al amigo gobernador por la invitación. Realmente para mí, para todo mi equipo, es un placer venir y visitar San Juan, y más todavía cuando podemos traer soluciones. Que esto es lo que se reclama fundamentalmente. De nada sirve el Estado si del otro lado no está la producción. No hay productores que hacen uso de las herramientas que posee el Estado para mejorar la posibilidad que tienen de darle valor agregado y un mejor sistema de redistribución de la riqueza de la República Argentina. Creo que es fundamental dos cosas muy cortitas. Hoy hemos pasado de fondo para equipos de riego, para fertilizantes, hemos entregado tractores, se han entregado aportes en dinero, aportes no reintegrables, hemos firmado el inicio de obra de varios kilómetros de ruta, más de 40 y pico de millones de pesos en inversión. Todo esto es infraestructura. Nada más y nada menos para que el productor tenga la posibilidad de contar con todas las herramientas que posee el Estado, desde las financieras hasta las herramientas técnicas de infraestructura. Y por el otro lado creo que este es el buen rumbo. Seguramente algunas cosas por corregir quedan y no estamos ajenos a las cosas que quedan por corregir. Y esto lo hablamos permanentemente con el gobernador, con su equipo, con su ministro y con su equipo que permanentemente están en Buenos Aires gestionando cosas para la producción, para su provincia. Y yo realmente quiero reconocerle a José Luis que hace un trabajo invalorable, porque permanentemente está golpeando las puertas reclamando y solicitando cosas para que esta provincia siga creciendo de la manera que lo viene haciendo. Esta es una de las mejores provincias, una de las provincias más equilibradas que tiene el país. Y no es casualmente... No es casualidad, sino porque indudablemente tiene un equipo de gobierno fantástico. Y cuando uno ve el mapa de San Juan y ve esas grandes extensiones muy parecidas a mi provincia, con grandes extensiones de zonas desérticas, con poca agua, con dificultades importantes para la producción agropecuaria, uno sabe el esfuerzo que cuesta mantener una provincia equilibrada. Y él con todo ese equipo lo logra y eso es simplemente esfuerzo, calidad de gestión, porque en esto no hay magia. En esto no hay magia. Si no hay capacidad de gestión, si no hay un programa, un proyecto para llevar adelante y un equipo que lo acompaña, que a su vez tiene el respaldo de todos ustedes, los productores y de los intendentes en el aspecto territorial, esto sería muy difícil de hacer. Lo nuestro es trabajar desde Buenos Aires con fondos que son de todos los argentinos y que tienen que llegar a todos los argentinos. Por eso el esfuerzo que se hace en forma permanente también para que esa distribución sea quirúrgica, llegue realmente a quien lo necesite y no quede en una cuenta dando vuelta que nadie tiene control. Por eso la importancia también de estos actos donde están los productores y se miran la cara y saben si realmente el que recibe esos fondos les corresponde o no les corresponde. Esto también habla de transparencia de gestión y de transparencia en la administración de los fondos. Así que yo agradecerles por permitirnos ser parte de esto, que sepan que nosotros siempre vamos a estar acompañando. Nuestra Presidenta permanentemente nos dice hay que estar al lado de la producción, hay que estar al lado de la gente. Es en los territorios donde se resuelven las cosas importantes de la Argentina y no es en el debate mediático sino en el trabajo puerta a puerta y cara a cara con los productores. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá con ustedes hoy y ser partícipes de este proceso de la producción de San Juan y de la Argentina. Gracias.